En estos minutos aprenderemos el uso y aprovechamiento de analíticos de última generación para la explotación de lo que hoy conocemos como el Big Data en la formación de escenarios predictivos que nos permiten el modelado y la planeación de los recursos humanos asegurando el futuro exitoso de nuestras organizaciones.